Dos milagros. Y hubo un niño travieso cazando mariposas. Las cazaba el bribón, les daba un beso, y después las soltaba entre las rosas. Y hubo un niño travieso cazando mariposas, las cazaba el bribón, les daba un beso, y después las soltaba entre las rosas. Por tierra, en un estero, estaba un sicómoro. Le da un rayo de sol, y del madero muerto, ¡ay!, sale volando un ave de oro.